¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vénganse a quemarse! ¡Vénganse, quémense! ¡Aquí! ¡Quémense, quémense! ¡Oh, quémate! ¡Quémate, quémate, mono! ¡Quémate, mono! ¡Siente el fuego! ¡No sé! ¡Está en la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta! ¡Se dan de putazos como oscaron! ¡Tiergan de a cien! Está a morir No maten a coach No, no 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 lo maten Ahí déjenlo vivir Ahí está bonito el wey Bueno, nos vamos a donde nos pa' ir No seas pendejo, mijo Ahí está, ya me he morido Cabrón, está en el SETI Ah, mierda, soy la negra Corren, yo me quedo aquí Déjenme la mili para los tangos Uyan, puto Uyan Siete Go Quédense acá, quédense acá Puta barba, hija de la No se queme, no se queme, no se queme Me quedaba en dar al pinche fuego, puleros Véganse putos No se quede, se murió uno aguas adentro, güey Sabes qué hacer, Tinky 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 No es que hacer, da vueltas Da vueltas en todo el pinche Sí, güey Mamá, me sentar en el baño ¡Do I let me open a perdida! Increíble Cierra y abre la puerta muchas veces Si, si, si Van aparecen en mí Aparece en mí putos Aparece en mí putos Matenme para que no aparezcan en mí Mátame tú, Tang. Mátame para que no aparezcan en mí, güey. ¡Ah! Aparecen en mí, puto. Mátame para que no aparezcan en mí. ¡Al huevo! No mames, que estúpido. Tó otra, pasó otra. Ahí está, ya apareció el más adentro, les dijimos. ¡Me dijo! Dejen arma cuerpo a cuerpo, no mames. A ver, espérate. Ahí te va, pues. Y agarraron la dual, güey. Y agarraron dual. Dual. Y pinche ti. Y pinche ti. Mamaste. Sabes qué hacer. Sabes qué. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué? No, espérate. Tienes que vivir mucho, negra. Los negros son poderosos. Saltan mucho. Ustedes deben sobrevivir. Quiero dejar que lleguen con ustedes. Tienes que sobrevivir. Fuérez, amigo. No, no mames. No vamos a quemar tanks. Tenga, puto. Sí, maten a la negra. Matenla, matenla. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Tomame, es para que la abren. Eh, ya lo encerré, lo encerré. Ahí te quedas, viejo. Vamos, José. Ya se me sacó. Me mando. Corre Tinky, corre Tinky Está abierta la puerta Cierra la mono, cierra la Cierra la Yo ahorita lo voy a hacer Es que qué Corre, corre, corre Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Esto también se lo tocos Esto también se lo tomen LOL, qué baile Carajo, che No mames No mames, me atoré, me atoré No, no, no lo hagan No, no, no lo hagan No, no, no lo hagan Oh, qué bonita, qué bonita, qué bonita No, no lo hagan, no lo hagan Culero No mames, entra un tank y lo mate android ¿Por qué la vieron? Te dije, cierra la mono You Carl atoré, ¿qué hicieron? No mames No mames, te estaba aquí james wey y no podemos abrir pero es que tenemos que estar todos adentro para abrirle la puerta y correr se pendejo está diciendo que puta madre pues no mames fue por james wey y por eso con el nico la mi cola y que la la piedra qué tonta no es el chel no debes de matar tan aparecieron sus amigos ¿Estás listo para el Rofnick, Mace? ¿Estás listo para el Rofnick? ¿Estás listo para el Rofnick? ¿Estás listo para el Rofnick? ¡Suscríbete al canal!